Dígale que es desbol y después de ahí le hablamos. Sí, sí, no. Ahí le pone Gigi. No, dígale felicidades por haber ganado en Estados Unidos. Pero es que aquí no puedes ser un país de vivir. Es el Ray Sack. Ya se vuelve un squeeze aquí. Excelente, man. No, dígale felicidades por haber ganado. No, dígale felicidades. No, dígale felicidades por haber ganado. No, dígale felicidades. No, dígale felicidades. No, dígale felicidades.